Antes que nada quiero aclarar una cosa, yo antes que técnico soy dirigente de Cachor, suelo ver todos los partidos inferiores y realmente es lamentable los arbitrajes de los inferiores, dejan mucho que desear los árbitros, no es la primera vez que nos pasa esto, siempre que jugamos con equipos grandes, llámese juventud, gimnasia, los árbitros son muy localistas, realmente yo como dirigente quiero dejar una reflexión para toda la parte dirigencial, que miren los arbitrajes realmente porque nosotros, la ilusión de los chicos se desarma en dos minutos con dos fallos polémicos, a nosotros nos dejaron con nueve jugadores, no entendemos por qué, realmente el partido lo teníamos para empatar y terminamos perdiendo, creo que es injusto que maten la ilusión de todos los chicos que se estrenan, que se juegan toda la semana. ¿Van a presentar alguna queja, algo formal? Sí, sí, yo la voy a hacer, esta semana voy a hacer una queja porque yo ya vengo viendo, como les digo, sistemáticamente vengo viendo los malos arbitrajes, así que voy a presentar una queja, a ver qué dice la liga en ese sentido. El equipo lo vi bien, bastante bien, nos faltó un poquito de concentración, porque no sé si será el calor o será la forma de dirigir el árbitro que nos fue llevando, nos fue metiendo, pero los chicos realmente hoy no jugaron en Susimel.